¿Qué tal mexicanos duraderos? Aquí estamos de regreso con más información. Antes de continuar pido tu like, comparte su video y te suscribas al canal. Reaparece Acosta Naranjo amigos, líder de la oposición, aún líder de esta oposición que ya está en sus últimos días. Porque junto con el sexenio de López, muere también esta oposición que nos quedó mucho de ver, sobre todo en el pasado proceso electoral, y que se acobardó como nunca durante la noche del flote electoral del 2 de junio. Pues ya reaparece Acosta amigos, el día de hoy, para decir que ahora sí nos quedan dos batallas muy importantísimas. Una, este primero de octubre, dice Acosta que va a impedir la toma de posesión de Chamberlain, que se va a movilizar para que haya protestas enérgicas como nunca antes vistas, para que Chamberlain no tome el poder. Es decir, Acosta es el héroe nacional que todos necesitamos, y por eso sale a convocar, única y exclusivamente, al Frena Cívico, este llamado Frente Nacional Cívico, que él encabeza, que no sabemos al día de hoy, cuántos militantes tiene, cuántos seguidores, conforman este Frena Cívico, y hace un llamado ligero a otras organizaciones, que me imagino son los de la Marea Rosa, que supongo son los Xochitlóvers para que también ellos, se unan a esta marcha del Frena Cívico. Vamos a ver si responden, porque de Xochitl no hemos sabido nada. Ahora sí que, como decían en campaña, de que la iban a desaparecer, pues Solita desapareció y nadie sabe nada de Xochitl. Tampoco nadie sabe nada de Claudio. El otro líder moral y empresarial de la derecha, tampoco nadie sabe nada de él. Están totalmente desaparecidos. La borreguiza que seguía a estos personajes está huérfana en este momento. Andan pululando en todos lados, buscando un nuevo liderazgo, el cual nunca llega, porque no va a llegar amigos, y porque ya no se necesitan este tipo de figuras. Aquí lo estamos viendo. Acosta, de nueva cuenta, como todo político, es porque nosotros no podemos tampoco reprochar Acosta. Lo que él hace es lo que cualquier político de este país hace, colgarse de cualquier causa para intentar jalar capital político para su propio beneficio. Venía diciendo Acosta que él iba a impedir la toma de posesión de Sheinbaum. Esperemos que lo cumpla, porque si no, va a quedar con todos los calificativos que aquí le pusimos. Que ya ni vale la pena repetirlos, porque ustedes ya se lo saben de memoria. Porque para ello estuvo taladrando sistemáticamente durante semanas sus cerebros. Para que en cuanto éste cometa el error que va a cometer el primero de junio, ustedes de inmediato reaccionen con esta programación. Y de inmediato, pintar en un juicio ciudadano en contra de estos pseudo líderes. Ya todo está programado, amigos. Por eso ahora sí salimos a difundir este mensaje, porque nos conviene de Acosta. Nos conviene para que sean sus últimos pasos, porque no queremos estos líderes. Dice que es doble batalla, que es un doble bombazo el que va a dar, porque no es solamente impedir la toma de posesión de Claudia Sheinbaum este primero de octubre, sino que también van a impedir la reforma judicial. Sí, amigos, Acosta es el salvador de México, es el salvador de la patria. Y él permitió que pasara la reforma en el Congreso, en el Senado, porque él sabía que después, al final, en el momento en el que el mismo Acosta lo quisiera, la podía echar abajo. Y por eso también nos están convocando para que vayamos todos los antes mencionados. Todos estos frenalobes cívicos, mareas rosas, xochilobes, para que vayan a la Corte e impidan la reforma judicial. Ahí sí no sé de qué manera lo va a lograr Acosta, porque pues ya la reforma está aprobada, se aprobó en los congresos, ya se promulgó, de hecho ya se está aplicando, ya el INE arrancó, de hecho, la organización de la elección para renovar al Poder Judicial en junio de 2025, a menos que Acosta impida que se lleven a cabo estas elecciones. No veo de qué otra manera va a impedir que la reforma se aplique. Pero pues ya lo está prometiendo Acosta, amigos. Y si Acosta lo dice, me imagino que tiene que ser cierto. Yo ya no pongo en tela de juicio nada de lo que dice, porque ustedes ya están programados, hasta subliminalmente, con todo lo que nosotros hemos denunciado. Desde el 2 de junio, como se los digo en automático, ustedes al escuchar este sonido, el 1 de octubre, de inmediato, en cuanto vean a Sheinbaum con esta banda, ¿qué van a hacer ustedes? Se van a sentir totalmente dolidos, totalmente desprotegidos, y van a buscar quién se las pague, y quién van a ser estos personajes. Acosta, Xochitl, Claudio, Marquitos, Alito, y todos aquellos que te estuvieron engañando. Nosotros seguimos avanzando, nosotros ya estamos 20 pasos adelante, vamos 20 años luz adelante que este gobierno. No este de López Obrador, del ya del entrante, del de Sheinbaum. 20 años luz, llevamos de ventaja. Nosotros mexicanos verdaderos, los Acosta Lovers, los Mareas Rosas, ellos van al mismo paso que Claudia. Primero venimos nosotros, 20 años luz en el futuro, y luego viene Morena, 20 años luz atrás en el pasado. Y juntos con ellos vienen Acosta, Xochitl, y todos estos, que se dicen de oposición. Así que yo ya no les voy a decir nada, amigos. Ustedes ya saben lo que va a pasar, ya saben lo que va a suceder. Yo ya hice mi trabajo, yo ya cumplí. Yo aquí estoy sentadito nomás esperando a que llegue el primero de octubre, que voy a hacer varios pronunciamientos finales. No voy a hacer videos de despedida, porque no me estén pidiendo eso, como Loret, como Ciro, y como muchos youtubers que están haciendo videos de despedida del peje. Yo no voy a hacer eso, pero sí voy a hacer unas declaraciones muy importantes, que van a servir para transitar nosotros mexicanos verdaderos al nuevo sexenio, porque nosotros no somos sobrevivientes. Yo no me pongo en ese papel patético que se están poniendo muchos, como Broso y Loret, y como prácticamente toda la derecha, de que somos sobrevivientes. No, eso es denigrarse, amigos. No entiendo por qué la derecha quiere denigrar su propia condición humana. No somos sobrevivientes. En dado caso somos supervivientes, que vivimos más allá de una simple plenitud, de una simple excelencia. Vivimos con una conciencia encumbrada en lo más alto de la inteligencia humana, y todos los días se están nutriendo de la verdad. Eso es lo que somos. Los que digan que son sobrevivientes a la 4T, pues se están poniendo en la misma condición miserable de malvivientes, de los chairos, que ahí están todos los días agradeciéndole a su peje diosito, porque sobrevivieron un día más con un par de zapatitos. Ahora la derecha también quiere hacer eso. Lo está haciendo Broso y Loret, lo está haciendo el Nalgerraki, y toda esa estierpe derechista, youtubera, que son el reflejo opuesto de ese espejo de los lametubers de la 4T. Nosotros no somos parte de eso, amigos. Nosotros estamos muy por encima de toda esa basura putrefacta. Y ustedes lo han comprobado, de la peor manera lo han comprobado. Ya muchos de derecha nos están siguiendo, ¿eh? Muchos derechistas nos están siguiendo. Muchos chairos también nos están siguiendo. Nosotros nunca hemos sido de izquierda ni de derecha. En algunas situaciones sí me pongo del lado de ellos, parcialmente, porque desde ahí lanzó otro punto de vista más importante que nos va a conducir. Algo más trascendental, pero no somos, ni buscamos que una sobresaga sobre la otra. Al contrario, las estamos aplastando mutuamente. Cuando avanzo con el pie derecho, estoy aplastando a la derecha. Y sigo avanzando. Y doy otro paso con el pie izquierdo y también aplasto a la izquierda. Y así hemos venido todo este tiempo. Yo no sé por qué ustedes a veces dicen que soy de derecha o que soy de izquierda. Lo dicen porque ustedes están adoctrinados. Porque no pueden ver otra lógica más allá que la que ya te programaron neuronalmente. Te han venido programando durante décadas. Este ecosistema. Por eso le funcionas muy bien a estas ideologías. Tú eres el borrego perfecto para estas ideologías. Le asientas muy bien al narcosistema. Nosotros no, nosotros somos libres como el viento. Nos infiltramos como la lluvia. Como una pequeña gota de agua que se vuelve torrencial cuando llega por millones. E inunda lo que tenga que inundarse. Adquirimos la forma sobre la cual vamos avanzando. No hay un camino que nos pueda detener. Eso será un mexicano verdadero. Y lo reitero, cada vez que vengan personajes que se digan líderes de este país, nosotros los vamos a poner a prueba. Los hemos puesto a todos. Y a todos los hemos desenmascarado. A todos. Ya ni les digo los nombres. Porque a todos los hemos desenmascarado. Y los hemos avergonzado. Y los hemos exhibido. Y los hemos dejado. En el basurero que les corresponde. Vamos a seguir avanzando amigos. No les quepa la menor duda. Y no a partir de este primero de octubre. Lo venimos haciendo. Desde hace años. Que no te sigan programando mentalmente con que el primero de octubre vamos a hacer esto. Que el primero de octubre vamos a lograr aquello. No lo hicieron en todos estos meses. No lo hicieron en todos estos años. Te siguen manipulando. Te siguen programando. Así que cuando escuches esto. Y veas esto. Ya sabrás lo que tienes que hacer. Es cuanto mexicanos verdaderos. La parte es primero. Hasta pronto. Hasta pronto.